¿Pueden ver mi pantalla? ¿Mi presentación? ¿Pueden ver mi presentación? Vamos a empezar entonces hablando de nuestro tutorial de RPKI. Seguridad con RPKI, modo hospedado y modo delegado. Como había dicho, yo soy uno de los instructores junto con Tiago Yung Nakamura y Carlos Ortiz. ¿Y qué preparamos para hoy? Bueno, tenemos nuestra agenda, vamos a hacer una introducción, la motivación para utilizar RPKI, la importancia de hacerlo. Y después vamos a partir para una parte práctica con Tiago Nakamura hablando sobre el modo delegado con registro BR. Y después Carlos Ortiz hablando sobre el modo hospedado de la CNIC. Entonces empezamos con la parte teórica, explicando el funcionamiento de RPKI y después pasamos a las partes prácticas. Esas partes prácticas están dirigidas por el país y por la región. O sea, en el caso de Brasil tenemos que trabajar en el modo delegado y conversar con el registro BR. En el resto de América Latina uno va a trabajar con la CNIC. Pero ese tutorial es importante hasta para los que piensan, por ejemplo, mudarse algún día para otro país, otra región. Entonces tomen la idea de modo delegado que Tiago va a enseñar y muchas veces la CNIC puede llegar a tener ese modo delegado. Si uno quiere tener un sistema autónomo en Brasil y quiere utilizar RPKI, tiene que conversar con el registro BR. Lo mismo vale para los brasileños que quieren ir a otros países de América Latina, Uruguay, Paraguay. Van a tener que conversar con la CNIC en el caso de que Carlos va a presentar el modo hospedado. Ese tutorial, entonces se engloba todo para que podamos entender que es el RPKI y ya implementarlo en el caso de los distintos países. Vamos a empezar entonces con una introducción. Pueden ver que a lo largo de los años venimos observando cada vez más incidentes de seguridad que ocurren en internet. Incidentes que terminamos viendo como, por ejemplo, fuga de rutas, robo de prefijos. Entonces tenemos varias noticias que ustedes pueden ver, grandes proveedores de contenido que sufren por esas ocurrencias, países que también sufren ataques. Y es por eso que cada vez más tenemos que tomar la iniciativa de tratar de proteger a internet como un todo en su conjunto. Porque internet está recibiendo cada vez más ataques y tenemos que pensar en proteger nuestras redes. Cuando miramos las gráficas de actividades sospechosas que tenemos en BGP Scribbing, por ejemplo, ustedes pueden ver que no hay ningún día sin un incidente de seguridad. Eso es muy malo. La idea es que tuviésemos incidentes, pero con internet funcionando y operando de la mejor manera para todos. Pero cuando ocurre un incidente, todo el mundo sufre y empeora el funcionamiento de internet para todos. Entonces es importante tener la atención en la seguridad. ¿Y por qué eso ocurre? Ocurre porque internet tiene un modelo de funcionamiento. Como el mismo nombre dice, internet es una red de redes. Internet, entonces pasa por 70.000 redes, está compuesta de 70.000 redes diferentes con gestión independientes. Y llamamos de sistemas autónomos. Sistema porque es una red y autónomo porque tienen autonomías de la gestión de la red. Entonces tenemos 70.000 sistemas autónomos desparramados por el mundo. ¿Cómo funciona la conversación entre estos, cómo conversan estos sistemas autónomos? Lo hacen a través de un protocolo llamado BGP que va a intercambiar información de ruteo. Ese BGP trabaja en la cooperación y en la confianza. Entonces lo que uno informa en BGP se repasa a los demás sistemas autónomos. Entonces tenemos el prefijo, creamos la ruta en BGP, creamos un camino y lo divulga para otro sistema autónomo. Los sistemas autónomos reciben la ruta y la van pasando para entonces armar toda la tabla de BGP completa. Ahí tenemos todas las rutas del mundo que se repasan. Hasta nos gusta decir que BGP es un protocolo chusma. ¿Por qué? Porque uno le cuenta la ruta al otro, que le cuenta al otro, que le cuenta al otro. Así funciona Internet. Pero pongan atención. Si es un protocolo basado en chusmerío, tenemos que tener ciertos cuidados. Porque si el chusmerío viene mal, por ejemplo, una fake news, entonces esa información se va a propagar y todo el mundo va a sufrir. Porque el BGP no tiene una validación inherente. Él termina aceptando lo que uno informa, propaga como información. Por eso tenemos muchos incidentes de seguridad, porque la gente trabaja en BGP y no pone la atención en eso. BGP entonces es un protocolo chusma que por defecto no tenía ninguna validación. Entonces se empezó a crear procedimientos de seguridad. Empezaron a crearse esos procedimientos para dejarlo más seguro y evitar problemas de seguridad en el ruteo. Pero ¿qué problemas entonces tenemos? Hablamos sobre prefijos, robo de prefijos, fuga de rutas. ¿Qué son esas cosas? Robo de prefijo. Significa que uno no es dueño del bloque y anuncia la venta del bloque como si fuera suyo. Entonces, si uno anuncia eso, el tráfico empieza a venir en esa dirección. Entonces, si uno hace eso, ¿qué es lo que provoca? El tráfico empieza a pasar del sistema autónomo para uno, para uno que está anunciando. ¿Por qué? Porque fue mal anunciado. Entonces, porque fue robado. Fuga de rutas. Alguien que recibió la ruta no debería repasarla, pero lo hace. Entonces, se forman nuevos caminos en Internet que no son interesantes. Por ejemplo, más largos o caminos o vías más que son perjudiciales. Porque, por ejemplo, no aguanta el tráfico. El tráfico puede caer y entonces se va a cortar ese tráfico. Eso no es bueno y no lo queremos. Pero bueno, cada vez más esto sucede, como vimos en las primeras diapositivas. Y acá tenemos tres grandes motivos. ¿Qué son? Primero, el error de configuración. Uno configuró el BGP para divulgar la ruta. Bueno, y hubo un error. Entonces, va a propagar la ruta de ahí en más y puede haber un robo de prefijo. Uno divulgó una ruta que no era suya. Entonces, hay un error de configuración. Esto sirve también para el que hace automatización de BGP o programa de difusión de rutas en software. O sea, un error de configuración en general. Otro motivo que decimos el fat finger o el dedo gordo. Uno está configurando su BGP y de repente aprieta una tecla que quiere ir a la tecla 7 y el dedo está un poco gordo y va a la 8. Entonces, uno genera una ruta que no es suya. La suya era 7, pero está saliendo la 8. Entonces, el principal problema es cuando hay un motivo intencional, una actitud maliciosa. Alguien quiere robar un prefijo de otro para perjudicarlo. Y eso realmente causa mucho daño a internet. Entonces, tenemos muchos motivos para que haya un robo de prefijo. Pero vamos a tratar de entender por un ejemplo. ¿Cómo funciona el robo de un prefijo? Uno está en el AS65536 y quiere mandar un paquete para el de arriba 2001, DB8.1. ¿Pero quién es el dueño de eso? Uno puede recibir por el AS65540 y también por el 65537. Pero vean, uno está diciendo, yo tengo la ruta barra 48 y el otro está diciendo, tengo la barra 32. El ruteador, en su capa de decisión, elige un prefijo más específico. Prefiere el barra 48. Pero, ¿es el verdadero dueño? No, es un propietario falso. Está divulgando mal. El verdadero es el barra 32. Pero si uno recibe de las dos rutas, uno va a preferir la ruta más específica. Entonces, terminamos yendo al 65540 y eso es uno de los motivos del robo de prefijo. ¿Qué ocurre con un prefijo más específico que se está anunciando en internet? Entonces, se trajo todo el tráfico hacia allí. Otro problema que puede darse con el robo de prefijo. Ahora tenemos, por ejemplo, el sistema autónomo que quiere mandar el mensaje 2001 para el 2001 de B8 2.1. Pero si uno mira la tabla de ruteo, ve dos entradas. Y las dos entradas, miren que son parecidas. Tenemos un barra 32, el mismo prefijo en ambas. Pero uno tiene un camino más largo que el otro, una SPF más grande. Entonces, en nuestro verdadero dueño da más saltos para llegar hasta allí. Y el dueño falso da menos saltos. Es más corto. Con el BGP, si no trabajamos mucho con los atributos, vemos que hay una cierta orden de toma de decisiones sobre la ruta. Si uno no trabaja con Local Preference, por ejemplo, puede llegar a caer en una ruta de menor tamaño de SPF. Entonces, en ese caso, roba el tráfico que está más cercano a uno. O sea, toma el camino más corto. Entonces, son dos problemas que pueden ocurrir. ¿Cómo podemos solucionarlos? Acá tenemos en Manners. Es una sigla, Manners, de tener buenas maneras o good manners en Internet. Es una iniciativa global de seguridad creada por Internet Society. Es mantenida por Internet Society que tiene cuatro pasos. El filtraje, el anti-spoofing, la coordinación y validación global. Y ahí está dentro de esas acciones. Manners sirve para trabajar la seguridad en varios aspectos, además de lo que estamos hablando, que es el robo de prefijo. Pero, ¿qué es lo que quiero pasarles acá? Que el RPKI está allí adentro y es interesante que todos participen del Manners. Entonces, tenemos el sitio. Y ustedes pueden unirse al proyecto. Pueden firmar el proyecto y pueden pedir a sus clientes que también, y sus upstreams también se unan al proyecto. Entonces, solo hace falta entrar al Manners.org y van a ver entonces la participación de su sistema autónomo que ayuda en el proyecto de mejora de seguridad en el ruteo de Internet. Si todo el mundo hace eso, es mejor para todo el mundo. Tiene un tutorial. Y entonces, el RPKI es parte del Manners. Con el tutorial de hoy, van a lograr hacer parte del Manners. Ser parte del Manners. Entonces, uno firma. Y todos los que participan de Manners, ya muestran que trabajan con las buenas prácticas de ruteo. Entonces, es importante que todos hagan eso. Es un trabajo de colaboración. Si todo el mundo hace Manners, es bueno para todo el mundo. Entonces, la colaboración de todos los sistemas autónomos es esencial. Y eso va a mejorar para nosotros. El RPKI va a trabajar junto con BGP para dejarlo más seguro, principalmente en los temas de los prefijos, de las rutas, tanto IPv4 como IPv6, y va a trabajar con el número de sistema autónomo. Y eso va a evitar entonces el robo de prefijo. Que ya mostramos que no es interesante. Uno pierde el tráfico cuando alguien roba el prefijo. Entonces, es muy malo. Y el que roba el prefijo, que está cometiendo un error, tiene que darse cuenta que está robando un tráfico que no está dirigido hacia él. Entonces, a veces hace un clic con el dedo gordo, roba el tráfico. Y también se perjudica. Perjudica no solo al otro, pero también a sí mismo. Y todo el mundo, al final, sale perjudicado. Entonces, si trabajamos con el RPKI, disminuimos los problemas y la operación de Internet se vuelve más estable. Y mejor para todo el mundo. Y Manners, entre otras cosas, incluye también, con el Manners, Internet se va a volver estable para todo el mundo. Entonces, es importante colaborar. ¿Cómo funcionaría el RPKI? Ahora tenemos al RPKI ayudándonos a tomar las decisiones. ¿Cómo hace? Ahí él ve que este es el que es el verdadero dueño de la ruta. Entonces, con el 65538, que es el verdadero dueño, él está firmando con RPKI su ruta. El dueño falso no va a estar firmándola porque no tiene la clave del verdadero dueño y va a mandar la ruta. Entonces, cuando vayas a verificarlo, cuando tú vayas a verificarlo, va a ver, esta es la ruta verdadera. La 65538, la 65540, no es una ruta verdadera, es una ruta que no es válida, así que la puedo descartar y deja de afectarme. Entonces, si alguien trata de robarme el prefijo, ellos van a seguir transitando para el lugar correcto y eso va a mejorar para todos. Y eso es lo que se logra con el RPKI. Pero antes de que expliquemos cómo explica el RPKI, tenemos que hablar un poco sobre algunos conceptos de seguridad. Aquí vamos a entrar en conceptos básicos de seguridad para poder entender cómo es que opera el RPKI. Para empezar, tenemos que entender cómo es el tema del encriptado. El encriptado asimétrico se basa en dos llaves distintas y correlativas. Ellas se relacionan entre sí. Una que es la llave pública, que todos la conocen, que es por ejemplo el candado del portón. Y la otra es la llave privada, solo del dueño. Y ahí nadie tiene la llave ni la conoce para abrir esa cerradura. Es un secreto del dueño. Lo más interesante de todo esto es cómo funciona esta cuestión matemática del encriptado asimétrico. Lo que uno hace, el otro deshace. Entonces, si uno lo va a encriptar con uno, el otro lo descifra. Lo que uno hace, el otro deshace. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta para entender cómo funciona el RPKI. Veámoslo con un dibujo. Aquí tenemos a Bob, nuestro amigo Bob y Alicia en el País de las Maravillas. Quiero ver mi confidencialidad en el mensaje. Quiero encriptarlo para que nadie la vea por el camino. Mi mensaje está encriptado. Nadie va a entender el contenido. Entonces, Alicia, vas a mandar el mensaje a Bob. Vamos a tomar la llave pública, vas a tomar la llave pública de Bob. Encifrar el mensaje se manda por internet. Si alguien la agarra por no tener la llave privada, que es el secreto, que solo Bob la tiene, no va a entender el contenido del mensaje. Entonces, el mensaje sale para internet. Llega a Bob, que es el único que tiene el secreto, que tiene la llave privada, que no la va a divulgar, y él es el que va a hacer la operación matemática contraria. Entonces, lo que hizo Alicia lo deshace Bob para poder leer el mensaje. Así es como funciona la parte de encriptado. Lo otro que podemos hacer es firmar. O sea, firmarlo para garantizar la integridad de nuestro mensaje. Vamos a ver, yo quiero enviar un mensaje a Bob, yo soy Alicia, y quiero que Bob entienda que soy yo quien está mandándolo, que el mensaje es auténtico, que lo generé yo. Entonces, yo soy Alicia, tomo mi llave privada, y allí hago una cuentita en el mensaje, y lo firmo con mi llave privada, con mi clave privada. Y lo pongo en el mensaje. Eso es una firma. Él va a tomar mi llave pública, que la conocen todos, y con eso va a descifrar mi firma, y va a identificar que realmente fui yo quien mandó el mensaje. Cualquiera en internet puede tomar mi clave pública, o mi llave pública, y ver que la firma es mía, porque ella se generó por mi llave privada. Entonces, eso es una garantía de que soy yo quien lo hizo. Ese es un concepto muy importante, el que nosotros podamos firmar varios documentos en RPKI. Entonces, tenemos la firma, y tenemos la parte de criptografía o encriptado. Ahora, vean que para que todo esto funcione, para tener la garantía del funcionamiento, la clave pública o llave pública debe ser de la persona correcta. Por ejemplo, acá en mi dibujo con Alicia en el País de las Maravillas y Bob Esponja. Yo estoy hablando con otra persona que está haciendo de cuenta que es Bob. Ella me pasa la llave pública. Yo voy a pensar que estoy hablando con Bob, pero es este personaje de otra historieta, y me está mandando la llave pública de Bob. Entonces, si él firma cualquier cosa con su llave privada, yo voy a creer que estoy hablando con Bob, pero de hecho estoy hablando con este personaje. Y si yo quiero mandarle algo secreto, que voy a agarrar su llave pública y encriptarla, el que lo va a leer es este personaje, y no Bob, que es quien tiene la llave privada. Entonces, ¿cómo puedo garantizar que la llave pública viene de la persona con la que quiero conversar? Que es Bob. Ahí es que entra el certificado digital. Los certificados digitales son documentos asociados a la clave pública y la información de su dueño. Tenemos entonces aquí la clave pública de Bob Esponja, que dice que es de él, con su información, y este certificado estará allí firmado por otra entidad, una entidad respetada, una autoridad. Es lo que denominamos CA, que es una autoridad de certificación. Entonces, cuando veo que eso está bien, si puedo autorizar para hablar con Bob, le puedo mandar mensajes encriptados a Bob, Bob me puede contestar y garantizar que todos los mensajes son correspondientes a nosotros con ese encriptado asimétrico. Eso es lo que llamamos de PKI, que es la Public Key Infrastructure. Es un modelo de PKI. No solo se utiliza el RPKI, sino también se utiliza en otros lugares. Tenemos que tener ese certificado digital para garantizar que la llave pública es realmente de Bob. Podrá poder hablar con él sin ninguna dificultad. Ahora, ¿quiénes son esas entidades? ¿Qué hacen esos certificados? ¿Qué los firman? O sea, garantizar que las llaves pertenecen a esa persona. Tenemos una cadena de confianza, tenemos autoridades certificadoras en esa cadena. Todo empieza con una entidad certificadora raíz, una autoridad certificadora raíz. Ella va a generar el certificado digital y se va a firmar a sí misma. Va a colocar una llave pública en su certificado digital, que estábamos hablando, la llave pública o clave pública de ella, y va a utilizar una privada para firmar su propio certificado. Ahí, ¿qué es lo que hace? Genera certificados para lo que serían las entidades certificadoras hijas o autoridades certificadoras hijas para C y D. Y va a decir, esta clave pública es de C, esta es de D, yo se los puedo asegurar. Ahí C, por ejemplo, la entidad certificadora C va a poder generar certificados para F y para G. Entonces, ellos van a garantizar que esta clave pública es la de F, esta es la de G, y así hay una cadena de confianza hasta que se llega a esta base, que son los personajes de certificados que son las entidades finales, que serían como Bob Esponja, donde va a estar el certificado del Bob Esponja final, donde vamos a tener toda la información correcta para poder conversar con él. Entonces, aquí estaría la CA anterior. Ahora, ¿quién dijo que C es C? Fue A. Y A es donde empieza toda nuestra cadena de confianza. Todo en la parte de los CEAS raíz. Vamos a entender un poco cómo son esos certificados. Aquí tenemos los certificados raíz, que se firman por sí mismos. Entonces, tenemos la clave privada y va a firmar este documento. Tiene información de nombre, información de clave o llave pública. Ahora, todos los que lo vean van a saber que él tiene esta llave pública. Luego tenemos el intermediario. Tiene su propia llave privada, va a pedirle al CEAS raíz que firme su documento. Entonces, toma la llave privada, la firma, garantizando o certificando que mi llave pública que está en el documento es mía. Realmente, él lo firma. Tiene acá nuestra cadena de confianza. Uno firma para el otro. Entonces, puso su firma, puso la información, mi información de nombre y de clave pública. Y ahí yo hago lo mismo con el CEAS hijo. Voy a firmar su documento, donde están sus informaciones, su información de llave pública. Y existe toda esta cadena. Entonces, acá estaría el nombre de Bob Esponja, la llave pública de Bob Esponja, y una entidad anterior certificando que esa firma realmente le pertenece a Bob Esponja. Si yo quiero verificar, recuerden que esto es una firma, es solo tomar la llave pública y hacer aquí la cuenta matemática contraria. Y voy a identificar que lo generó esta entidad intermediadora, porque solo esa llave privada puede hacer esa firma. Eso es lo que nos da esa garantía. Entonces, cuando miramos toda la cadena, uno garantiza o certifica para el otro. Por eso es una cadena de confianza. Tiene la firma que se hizo con la clave o la llave privada, tomó la pública para verificar quién realmente lo firmó. La llave privada es un secreto que se guarda bajo siete llaves por el dueño. Entonces, terminamos con los conceptos de seguridad, PKI, las cadenas de seguridad. Entendimos lo que era el encriptado simétrico. Ahora vamos a ver RPKI. Ahora, RPKI tiene dos partes. La primera parte, que es la parte de publicación, tanto de los certificados como de los documentos que traen los prefijos. Tenemos un modo delegado y un modo alojado. Todo trabaja con encriptado y eso se trabaja en la parte de publicación. Y luego le voy a pedir ayuda a Tiago y a Carlos que expliquen la parte de publicación. Luego tenemos el tema de la validación de rutas. RPKI funciona en dos partes. Pero estas dos partes, si las separamos, o sea, cuando se separan y se implementan, es posible en cada una de ellas obtener determinada confianza. Es decir, determinada seguridad de operación en Internet. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En el tema de la publicación, tenemos un prefijo. O sea, cuenta con un prefijo. Se publica un robo a que voy a explicar más adelante. Un documento que dice que el prefijo es tuyo y que estás autorizado a generarlo, a generar rutas. Si lo haces para ti y para tus rutas, esa publicación, para que todo el mundo lo conozca, ya estás evitando que alguien se robe tu prefijo. Eso ya es algo bueno. Si alguien intenta robar tu prefijo, como ya publicaste la información de que esa ruta es tuya y solo tú estás autorizado a enviarla, ya evitas el robo de los prefijos. La segunda parte es cuando se valida a todos los que ya hicieron esas firmas, ya hicieron esos documentos diciendo quiénes son las entidades autorizadas a enviar los prefijos. En la segunda parte, mejoramos la operación de nuestro sistema autónomo en la medida en que si alguien roba el prefijo de otro, cuando llegue a nosotros y hacemos una validación, vamos a descartar la información porque vamos a saber que fue un robo. Como vimos en las publicaciones, que eso era un robo, que no era autorizado. Ni siquiera la acepto, esa ruta la voy a descartar. Entonces, mi operación se hace más resiliente. Primero, en la primera parte evito que se roben los prefijos y en la segunda parte, la de la validación, vemos las rutas de todo el mundo y eso nos garantiza, nos asegura, que si alguien se roba nuestro prefijo, si se robó de un proveedor de contenidos grandes como Google, Facebook, Akamai, no nos va a afectar a nosotros porque yo conozco las rutas correctas, solo voy a quedarme con las rutas correctas, más allá de que me hayan mandado una ruta más específica, una ruta con un SPF menor, que es lo que hacemos, la descartamos porque no tenía autorización a generar ese prefijo de esa ruta. Entonces, tenemos esas dos partes, esas dos partes son separadas. Hoy vamos a trabajar mucho más sobre la parte de publicación en este tutorial. La segunda parte, le vamos a explicar cómo funciona, pero no nos alcanza el tiempo para hacerlo en el tutorial. Tenemos acá tan solo tres horas para trabajar con estos temas y decidimos enfocarnos más en el tema de la publicación. Nada impide que en un próximo LACNIC volvamos a conversar con ustedes sobre el tema de validación y hacer una segunda parte de este tema, ver cómo pueden interactuar los routers. Igual les voy a transmitir el concepto para que nadie se quede muy en el aire. Primera parte, publicación. Viendo cómo funciona el RPKI. Tenemos acá nuestra entidad certificadora. En el caso parece un edificio mucho más estructurado. Son nuestras entidades certificadoras o autoridades certificadoras RAIS. Luego tenemos del otro lado servidores más pequeños, que son autoridades certificadoras suyas, que están en su poro propio AS1. Y vamos a publicar las informaciones. La información de los prefijos permitidos, generar determinadas rutas, los ASNs que pueden generar determinadas rutas, así como los certificados con las llaves públicas. Entonces, nos preocupamos de eso en la primera parte. Pero para hablar sobre esto, tenemos que antes entender cómo es la distribución de recursos de numeración, los IPs y los ASNs. Primero, todo empieza en una entidad que se llama IANA. Y la entidad IANA entrega las direcciones a las entidades generales como ARIN, LACNIC, VPNCC, AFRINIC y APNIC. Las distribuye entre esas entidades regionales que a su vez, en determinadas regiones, lo van a distribuir entre entidades nacionales. Por ejemplo, en el caso de LACNIC, tenemos Brasil con Nick Berry, tenemos Nick México, también trabajando subordinados a LACNIC. Entonces, tenemos esta cadena. Y pensando que en esta cadena jerárquica, ya nos recuerda un poco aquella historia que él estaba haciendo sobre el RPKI. Entonces, como estamos queriendo poner en los PKI los recursos de numeración, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovecharnos de esta estructura para poder hacer nuestra cadena de confianza en el caso de recursos de numeración. Entonces, tenemos esta distribución. Si ustedes están en Brasil y quieren ser un sistema autónomo con IPv4 y IPv6, van a hablar con Nick Berry. Nick Berry va a brindarles eso. Si ellos no tienen, hablan con LACNIC. LACNIC se lo da a Nick Berry. Nick Berry se los brinda a ustedes. Si ustedes están en otros países de América Latina, fuera México, hablan directamente con LACNIC. Piden los recursos de numeración, los IPs o los ASN que necesitan, todo directamente con LACNIC. Es importante destacar esto porque cada uno tiene que hablar con la entidad correcta. ¿Cómo es que armamos esa cadena de confianza para los RPKIs? Indicando los recursos de numeración y siguiendo también aquella estructura de las direcciones. Porque son las entidades que certifican, son las que tienen el conocimiento. Este prefijo va para esta institución, esta va para esta otra institución y así acaban siendo entidades claves en el momento de construir nuestra estructura de RPKIs. Entonces, ¿cómo funcionan en el caso de RPKIs? Nosotros vamos a tener nuestras entidades raíz, nuestras autoridades, que son los REIRs, que también podemos llamarlas, o sea, son las entidades certificadoras. Ellos van a ser los que van a firmar los certificados autofirmados. Entonces, son AFRINIC, APNIC, ARIN, LACNIC, RPNCC. Ahí no es Sianas, son las entidades regionales. Y ahí, en el caso, por ejemplo, de Brasil, Brasil tiene NIC-BR, que fue y habló con LACNIC y le dijo, dame un certificado digital, llave pública, colocame estas informaciones en el certificado. LACNIC generó el certificado para NIC-BR. NIC-BR dijo, o sea, LACNIC dice, esta llave pública es de NIC-BR. NIC-BR va a hacer lo mismo con las entidades REIRs, las entidades locales que están en la línea inferior. Entonces, el proveedor va a ir a hablar a NIC-BR, una de las partes de NIC-BR, la parte de registro, va a decirme, haces un certificado, esta es mi clave pública. Mi NIC-BR, ¿qué va a hacer? Va a firmar el certificado y va a decirle, este documento realmente es de esa persona, de aquel proveedor de este sistema autónomo. En el caso de los demás países que no tienen una entidad nacional, van a hablar directamente con LACNIC y van a llegar a LACNIC y van a decirle, por favor, generame un certificado digital con mi llave pública y LACNIC va a generar el certificado. Este es el tema del certificado. Ahora vamos a hablar de los documentos de autorización de generación de rutas, que son los ROAS. ROAS no es otra cosa que un documento que dice, yo autorizo a SNX a crear una ruta que se origina a partir de ese prefijo. Entonces, es una información muy sencilla que va a permitir que la SNX genere rutas con ese prefijo. Entonces, si uno mira, por ejemplo, el lado derecho, hay un ejemplo de ROAS, entonces uno pone el prefijo, el barro A32, se pone también más informaciones como la SN, el 65538 está autorizado entonces a generar ruta en base al prefijo que está mencionado arriba. Y también el ROAS tiene otra información que es el tamaño máximo que va hasta el barro A48, o sea, el ASN 65538 puede generar rutas en el DB8 barra 32 hasta el barro A48. Puede generar baja 47, 46, entonces, porque va a estar autorizado. Y acá tenemos la firma. Uno crea el ROA y entonces la persona que crea el ROA lo firma con su llave privada, con su llave privada. Entonces, la persona que quiere chequear qué es tu firma de verdad, va a mirar el certificado con tu llave pública y entonces va a ver hacer la cuenta al revés. Hace la cuenta al revés y va a identificar que ese ROA es tuyo. Entonces, las cosas se encajan, los certificados, el certificado tiene que ir junto con el ROA. Entonces, identificamos que el ROA es tuyo y entonces está todo bien. ¿Y cómo se chequea eso? ¿Cómo se verifica? Se ve el certificado digital con su llave pública y si desconfía de algo, va arriba en la jerarquía, ve que es la CNI, que está todo bien, tenemos nuestra cadena de confianza, entonces la llave pública es real. Hacemos la cuenta y vemos que solo aquella llave privada podría haber firmado el ROA. El ROA entonces es el documento que dice que la XNX está autorizado a crear rutas del prefijo tal hasta prefijo tal, o sea, del barra 32 al barra 48, por ejemplo. Vamos a trabajar con los dos. Los ROA se hacen por el detentor, el que detiene el recurso, entonces tiene que generar el certificado digital y después los ROA. Pero perciban que, vean que los que detienen los ROA no son obligados a poner el ASN. Ellos pueden autorizar otros sistemas autónomos, pero él está permitiendo. Entonces, mi sistema autónomo vecino, con el que tengo un contrato, yo le permito a mi vecino que genere rutas para mí. A veces hay algunos motivos para permitir otros sistemas autónomos, permitir que otros sistemas autónomos generen rutas para ti. Entonces, hay que crearles ROAs para que puedan hacer eso, almacenando las informaciones de certificados, de ROAs en repositorios públicos que sean de total confianza y que tengan también total disponibilidad, que estén siempre disponibles para verificación. Y no basta generar ROA y olvidarse, porque ahí no funciona así. Generé y nunca más tocó nada. uno tiene que garantizar el mantenimiento de ese ROA. ¿Por qué? Si uno genera un ROA para un determinado tamaño, por ejemplo, barra 16, rutas de tamaño barra 16, si uno cambia la política de ruteo y quiere trabajar con otros barras, ¿qué pasa? Con otros tamaños de barra. Uno va a propagar las informaciones sin actualizar el ROA, vamos a tener ahí una relación inválida, porque no existe un ROA que permita o valide ese anuncio que se está haciendo. Entonces, uno tiene que poner mucha atención en el RPKI para ver si, o sea, no se puede hacer y dejarlo y olvidarse. Entonces, hay dos modos de operación, hay que hacerle mantenimiento. Tenemos dos modos, que uno es el hospedado, hosted, y el otro es el delegado. Pero voy a hablar muy rápidamente, porque los que van a meterse, que van a profundizar son Tiago y Carlos, pero voy a hablar así muy por encima. En el caso hospedado, en el caso del ACNIC, el que el ACNIC ofrece, uno tiene una interfase web y entonces ahí se da toda la conversación de RPKI en esa interfase. Entonces, uno pide para generar las llaves públicas, las llaves privadas, pedir para generar el certificado. Entonces, después uno va a pedir también para que cree los ROAS en todo en la interfase web, algo muy sencillo como en el gráfico, y él entonces va a almacenar todas las informaciones. En el modo hospedado, él crea el par de llaves y entonces él se va a quedar con tu llave privada. Entonces, ahí tenés tu relación de confianza con aquella institución. En el modo delegado, que a veces decimos que para los que tienen un poco de miedo a dejar la llave privada con otro, uno cuida de su propia llave cuando es en el modo delegado. Uno no depende de que otro genere las cosas para uno. Uno se vuelve un CEA. Entonces, se crea la llave privada, uno crea la llave privada, los certificados, pedir que otros los firmen, los certificados digital, y entonces ahí genera más flexibilidad. Tiago va a hablar sobre el modo delegado y Carlos sobre el hospedado. Bueno, en Brasil solo funciona el modo delegado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en ese modo? Necesitamos una entidad para ser una autoridad certificadora, un CEA, necesitamos un software, nos recomendamos el CRIL, que funciona con el registro BR. Y después, tomamos la decisión, ¿dónde vamos a publicar nuestras decisiones? Bueno, se puede utilizar el NIC BR o crear otra forma. Vamos entonces al final para hablar un poco sobre la validación de origen. acá tenemos esta de la segunda parte, ya publicamos, estamos evitando que roben nuestros prefijos, pero ¿cómo vamos a validar para lo que todos los demás, sobre lo que todos los demás nos están enviando? Entonces, uno tiene una máquina que es el validador y entonces esa máquina va a tomar todos los robos publicados, todos los certificados digitales y va a verificar si la firma está correcta, va a recorrer toda la cadena para ver si está todo bien. Está todo bien, no hay ningún problema, no hay ningún error y entonces esa información la pasa al ruteador. Entonces, cuando toma las rutas de los upstreams, entonces toma una decisión, ¿esta ruta está bien? ¿esta ruta no está bien? Y de ahí en más uno tiene una mejora en la operación del proveedor porque si alguien trata de enviar una ruta que no le pertenece, entonces uno puede descartar esa información porque va a tener acceso a la información. Entonces, trabajamos con el validador y el ruteador. Tienen que poder conversar uno con el otro. Acá tenemos unos casos para que ustedes pueden utilizar, tenemos los robos en el validador que recibe toda la información y le pasa router a ruteador. Tenemos la ES 65538 que tiene un robot que dice que puede utilizar para utilizar esta ruta y tenemos el 65540 65540 que no tiene ruta no tiene roa perdón diciendo que puede utilizar pero vean este camino acá de abajo. Hay una ruta que es más específica que la otra pero no importa lo que importa realmente es la que tiene la validación. Entonces, uno solo va a tener tiene que ir al dueño porque es el dueño de la llave privada es el que puede firmar el documento de robo. Entonces, uno verifica eso y listo acepta lo acepta y descarta el otro. Entonces, ya no es impactado por los demás. Entonces, tenemos el validador que tiene que conversar con los repositores de confianza de RIPE de la CNIC de todos los registros. Tiene que tener un caché va a hacer unas actualizaciones periódicas y va también el tema de la validación. Él va a mirar los ROAS los certificados y va a pasar por toda la cadena y va a decir que está todo ok. Después confirma y le manda un resumen al router. De los validadores tenemos algunas opciones el Routinator el Dragon Research el Rive Validator tenemos el Cloud Flare de Octo RPKI el Ford Validator NIC México y LAC NIC y recomendados tenemos se recomienda tener más de uno validador más de un validador porque si hay problema con uno uno utiliza el otro a veces uno hace una actualización y no funciona muy bien entonces tenemos al otro y uno no pierde la operación. Entonces, esas son nuestras recomendaciones. Los routers van a recibir ese resumen y van a tomar las decisiones de ruta si las rutas son válidas o no son válidas o inválidas. Vamos a ver una tabla tenemos un ROA 65536 prefijo 10 barra 16 hasta el barra 18 entonces el 36 en verde el primero envió una ruta barra 16 10 0 10 0 está dentro del prefijo entonces yo lo acepto es válido. acá tenemos también una S 65536 enviando prefijo barra 17 está dentro del prefijo sí está es menor que el barra 18 entonces es válido son rutas válidas ahora vemos el 36 mandando una ruta barra 24 el ROA dice que es hasta el barra 18 entonces no es válido envió algo equivocado tiene que actualizar los ROAS o el 65540 que envía un barra 18 a pesar de que el prefijo está estar bien no le pertenece porque vemos que el sistema autónomo es otro alguien trató de robar el prefijo entonces ya está marcado como inválido y tenemos finalmente el tema del desconocido el 36 trató de generar un prefijo barra 8 no está entre el 16 ni el 18 es antes es anterior es desconocido entonces no hay un prefijo que englobe ese barra 8 y tenemos el 40 que también está tratando de generar el barra 8 no hay un robo que englobe este prefijo entonces entra como desconocido si uno recibe las rutas puede tomar algunas decisiones por ejemplo aplicar filtros tomamos las rutas inválidas y las descartamos que no esté validado por RPKI se tira la basura uno puede trabajar con communities por ejemplo communities podemos marcar las válidas las inválidas las desconocidas también se puede puede cambiar el local preference puedo mejorar el local preference de las válidas voy a empeorar de las desconocidas y empeorar muchísimo de las inválidas que recomendamos que empiecen a derribar a las inválidas filtrándolas pero a veces la gente tiene un poco de miedo de hacer la operación porque tiene miedo de perjudicar todas las redes entonces ¿qué es lo que se puede hacer? uno puede trabajar solo marcando como community ¿cuántas son inválidas? las rutas inválidas ¿serán inválidas de verdad? o fue algún error de ROA que no fue visto y eso puede perjudicar la operación entonces uno tiene que conversar con el sistema autónomo para actualizar el ROA entonces marca como community pero el paso siguiente entonces es invalidar y es hasta ese es el último paso lo ideal es que todo el mundo invalide porque mejora la internet para todo el mundo y local preference uno puede decir las desconocidas tienen un local preference una preferencia menor y las válidas tienen una local preference más alta porque son validadas son buenas son rutas buenas las desconocidas bueno nadie está utilizando el RPKI con aquellas rutas entonces uno puede disminuir porque no es realmente tan buena son operaciones yo ya estoy terminando y ya vamos a hacer nuestra pausa para para descansar como entonces estamos acá viendo la adopción de RPKI pueden entrar en el sitio ahí tienen el link van a ver que en la América Latina está bastante bien en RPKI Brasil está un poco más atrasado porque lanzamos al principio del año pasado la operación de RPKI acá antes no era posible antes que el resto de la CNIC sí podía sí ya podía entonces pueden ver que en la América Latina tenemos otros países que están muy bien con muy buena adopción de RPKI la idea es que todos mejoren porque cuanto más ROAS haya más cosas hay para validar y menos basura uno va a recibir entonces vemos acá la tabla de BGP cómo está con los ROAS pueden ver que tenemos 205.000 rutas válidas todavía tenemos más de 600.000 rutas desconocidas y 5.000 inválidas acá ya les puedo mostrar los 25 sistemas autónomos con mayor cantidad de prefijos de usuarios válidos perdón entonces nos damos cuenta que un cuarto de las rutas ya tienen RPKI entonces ya está funcionando y vale la pena trabajar con esa información no dejen de aplicar el RPKI y trabajar con MANRS cuando logremos aumentar para 70 80% va a estar mejor para todo el mundo tanto IPv4 como IPv6 apenas un comentario más de ahora en más cuando aumentemos las rutas válidas las desconocidas van a tender a disminuir mucho en un futuro en un futuro creo que vamos a poder descartar las rutas desconocidas porque vamos a tener las inválidas y todo el mundo va a utilizar RPKI pero eso no es para ahora no descarten las desconocidas ahora pueden trabajar con local preference para disminuir un poco casi el 75% de internet aún es desconocido si uno descarta eso pierde contacto con el 75% de internet por lo tanto no lo hagan eso descarten nada más que los inválidos alguien está utilizando el RPKI ya está validando las rutas y alguien está tratando de robar el prefijo de manera equivocada entonces voy a dejar acá mi contacto voy a agradecerles buenas tardes a todos soy Tiago Nakamura también funcionario de NICBR ahora voy a presentar voy a hacer un tutorial práctico sobre cómo configurar RPKI en el modo delegado déjenme compartir aquí la máquina virtual bien entonces aquí pueden ver perfecto aquí voy a hacer una instalación a partir de cero con ustedes para que puedan entender cómo se configura dentro de su infraestructura es diferente del modo alojado que se consigue hacer todo en la fase web aquí en esta forma hay que tener una infraestructura propia con un servidor en un nudo de RPKI como Eduardo ya comentó ahí en el tema de la validación hay varios softwares para para hacerlo puede ser Hodgemaker puede ser Forge en el caso del modo delegado que hay un hay un publicador de ROAS la situación no es tan variada como podría ser de la otra manera básicamente hay dos softwares muy reconocidos hoy uno de ellos el Krill y otro que es el publicador de la Dragon Dines ahora les voy a enseñar en este caso la configuración mediante Krill incluso porque fue la elección que hicimos en Brasil o sea lo elegimos para hacer la infraestructura de RPKI en Brasil y se ha mostrado muy confiable este software y además es open source entonces les vamos a enseñar cómo hacer la instalación y la configuración de Krill si tienen dudas por favor no olviden que las pueden poner en el en el chat de preguntas y respuestas y lo pueden primera cosa si ustedes van a instalar Krill en su servidor algunas cosas importantes yo estoy acá usando un Linux Lyncher con VirtualBox una cosa con la que hay que tener cuidado es que para que RPKI funcione en el modo delegado la máquina siempre tiene que estar encendida no es una máquina que se pueda configurar y luego apagarla va a ser necesario dejarla encendida porque debe hacerse esa validación de tiempo en tiempo con el registro del NIGPR por ejemplo con su máquina entonces tengan esa precaución cuando hagan esa instalación en su red porque no puede ser una máquina que ustedes después tendrán que apagar o sea puede ser una máquina virtual o lo que sea pero tiene que ser una máquina que pueda permanecer siempre encendida para instalar Krill yo recomiendo utilizar el sitio web de los desarrolladores de Krill que siempre están actualizándolos paso a paso o sea todo está en el sitio web que ustedes pueden ver acá en el navegador rpki red dogs punto yo voy a usar aquí le hice una traducción al portugués para quien tuviera dificultades con inglés para poder hacer seguir este paso a paso que ellos ponen a disposición en el sitio web entonces este install and run que es el que vamos a utilizar y cómo es que vamos a hacer la configuración en el caso de este Linux lo primero que vamos a hacer es agregar a Krill en el repositorio en el apt que es un instalador de pacotes paquetes perdón de Linux entonces vamos aquí a nuestra terminal e ingresamos al ETC-APT y vamos a ver que tenemos este archivo de fuentes que podemos configurar vamos a editar este archivo y vamos entonces a insertar esta línea que es la versión de Linux que vamos a utilizar en este laboratorio la pegamos aquí y no podemos olvidarnos de la llave de firma para que pueda funcionar este repositorio que no conoce entonces tenemos que poner también la firma y vamos a insertar la llave o la clave ahora que ya la pusimos podemos hacer una actualización consulto update ahí van a ver que él ya tiene el repositorio acá de Krill y pueden entonces instalar Krill entonces ponemos apt-get install y lo instala para nosotros ahí quedó pronto la instalación es así es muy sencillo mejoraron mucho el proceso de instalación antes era necesario instalar varios paquetes ahora este repositorio de Linux con este repositorio de Linux es mucho más sencillo no es necesario preocuparse es prácticamente automática la instalación fantástico ¿no? ahora tenemos Krill instalado ¿qué debemos hacer? antes de iniciarlo debemos configurar algunos detalles para esta máquina entonces tengo un archivo que se denomina krill.conf es el archivo de configuraciones de Krill que tenemos que editarlo con lo que deseamos para este servidor la mayoría de las configuraciones se pueden dejar en la configuración estándar que van a funcionar aquí las carpetas ya se crearon todo está funcionando la url que va a subir es esta que está aquí HTTPS localhost en el puerto 3000 si por si desean mudarlo cambiarlo lo pueden cambiar y lo vamos a dejar en esta misma configuración lo que es necesario configurar aquí de hecho es este auto token esto esta es la contraseña que vamos a utilizar para configurar a Krill entonces esta contraseña es propia es una contraseña que hay que colocar la contraseña que vamos a utilizar podemos por ejemplo poner la knick solo a modo de ejemplo entonces configuramos la contraseña y ahora ahora tan solo debemos habilitar el servicio de Krill para quien quiera este paso a paso está colgado en el sitio de la knick o sea que pueden acceder al documento entonces aquí subimos el Krill aparentemente quedó todo bien como vamos a verificarlo vamos a acceder al url que estaba configurada para Krill entonces vamos a poner la dirección https dos puntos barra barra localhost dos puntos tres mil o sea en el puerto tres mil él va a protestar porque tiene un certificado auto firmado entonces no es peligroso hasta porque nosotros mismos lo pusimos entonces vamos a tener que autorizarlo al certificado y ahí va a ingresar al sistema de Krill ya fue traducido algunos idiomas incluso está también en portugués como yo les voy a enseñar a entrar en el sistema de registro BR les voy a dejar lo voy a dejar en portugués porque van a ver cómo se haría en nuestro sistema en Brasil la contraseña es aquella que configuramos en aquel auto token que era la CNIC y ahí ingresamos y ya estamos con Krill para empezar algo que les va a pedir aquí es el nombre de su CA se acuerdan la entidad certificadora aquí es necesario poner un nombre no hay restricciones de nombres no debe ser un nombre único puede ser el nombre de otra persona no hay un problema de conflictos puedo poner algo así como mi CA y ahí él avisa que una vez que se configura esto por la interfaz gráfica no se puede modificar hay otra forma de utilizar Krill que es por la línea de comando por la línea de comando hay algunas ventajas por ejemplo en esta interfaz gráfica estamos siempre limitados a una única entidad certificadora o autoridad certificadora entonces si administran otros AS si desean configurar Krill para más de una autoridad certificadora van a tener que utilizar líneas de comando para ello aquí en este caso es el ejemplo de un proveedor que utiliza solo que tiene solo una AS configurada como es el caso más común es que decidimos mostrárselo así a ustedes aquí aquí tengo creada mi CA que es lo que debo hacer ahora debo avisar a la entidad padre que en este caso es Nick VR que yo he creado este Krill voy a tener que ingresar al sistema de registro VR y hacer la configuración de RPKI allí entonces voy a acceder en una cuenta abierta que tengo abierta perdón a ver si soy un robot no consigo ver bien ahora sí qué suerte no soy un robot no están entrando qué pasa ahora preciso chimeneas bien pasamos por la parte más difícil del tutorial y ahora estamos en el panel del registro VR algo importante es que para configurar el RPKI solo lo puede hacer el administrador del sistema autónomo es el único que tiene permiso para hacer esta configuración entonces si ustedes son los administradores de la ES vienen acá la titularidad y allá al final con todos los datos de la ES y al final van a encontrar configurar RPKI esto solo es visible para los administradores ahí fantástico hacemos click en configurar tenemos alguna información adicional sobre cómo hacer la habilitación qué es lo que vamos a hacer ahora qué es lo que está solicitando aquí en la configuración está solicitando un child request dónde está esto tengo que regresar a Krill y aquí en Krill tengo CA ese padre y aquí tengo solicitud de la CA hija que es el child request entonces vamos a copiar este xml y lo vamos a pegar aquí en el sitio del registro qué es lo que estoy haciendo estoy avisando al sistema de RPKI de NICBR que yo instalé un Krill en mi red voy a habilitar ahora el RPKI él me va a avisar si fue exitoso o no y acá dice RPKI habilitado con éxito se terminó no de la misma manera que yo informé a Nick BR quién soy yo tengo que informar a mi Krill quién es Nick BR y esto a través de este xml que se llama parent response voy a copiar todo este xml y aquí abajo él me está pidiendo la respuesta de la sea padre y aquí voy a pegar el xml del parent response él va a detectar la información de cca que en este caso es nick vdr cca y yo voy a poner confirmar hacer click en confirmar a partir a partir de aquí su instancia de rpk y ya está configurada la nick conoce al nick br nick br conoce su no que su c c a entonces aquí ya está todo pronto pueden configurar los roas para anunciarlos en el sistema de rpk i nick br te brinda una segunda opción para configurar krill que es habilitar la publicación configurar la publicación remota si lo dejamos de esta manera y publicamos los robos de esta manera como está ahora siempre que vamos a consultar el robo va a tener que consultar consultar en el servidor grill donde están almacenadas en esa máquina aquí si no deseas que todos los que van a consultar vayan a consultar a esta máquina nick br permita permite hacer hospedar las cosas en el propio nick entonces puedo habilitar aquí la publicación remota vamos a hacer eso configuramos la publicación remota que donde viene el publisher request ese publisher request está aquí donde dice repositorio ahí dice solicitud del publicador que es el publisher request lo vamos a copiar ese xml lo pega aquí en la interfaz del registro ahí a gente da habilitar publicación remota si si se se reparar aquí él mudó la respuesta a gente inserió un publisher request y aquí él está repositorio está dando él habilitó la publicación remota y está autorizándolo volvemos vamos a copiarlo y lo vamos a pegar aquí abajo respuesta del repositorio pega el xml aquí la respuesta repositorio response y ahí confirmar entonces básicamente hiciste todo lo que necesita se hizo todo lo que era necesario para instalar su krill van a quedar almacenadas en el sistema rpki entonces si tiene estabilidad bueno si si no tienen estabilidad si cayó si hay que reiniciar o no importa porque los robos van a quedar almacenados en el registro algunas consideraciones importantes si llevo abelito la configuración remota puedo apagar la máquina no no se puede porque de tiempo en tiempo o sea cada tanto nick br va a hacer una verificación para ver quiénes son los nodos que están cambiando el krill si tu máquina no está no responde entonces invalida los certificados y juntamente con los certificados que ya no sirven son descartados los robos entonces no es porque los robos están almacenados en nick br que uno puede apagar la máquina la máquina tiene que seguir prendida pero uno se preocupa menos con las solicitudes que va a tener que atender si mucha gente va a consultar la base bueno eso no hace falta no es una preocupación que vas a tener bueno fantástico acá está todo configurado ahora necesitamos hacer las configuraciones de verdad de los robos que es lo que interesa en el rpki esta es una de las partes más simples pero es complicado entender qué es lo que queremos hacer krill para ayudarnos hace una consulta consulta las tablas de ruteo de ripe de ripe que es el registro de internet de europa y logra entonces hacer un mapeo de lo que está viendo en la tabla de bgp en referencia a tus datos entonces hacemos clic aquí para que él actualice en la tabla bgp cuáles son los datos que tienen referencia con mi as como krill sabe quién es mi as quién es mi blog de pb4 de pb6 me anuncio como krill sabe eso pues el intercambio de xml yo estoy informando y el registro está validando mis datos entonces no es cualquiera que puede que logra hacer esa configuración hay que recordar que es solo el administrador del sistema autónomo que puede hacerlo y cuando una hace esa cuando hace la unión de las dos cosas entonces vemos que están también confirmamos la referencia de los datos con el as entonces acá podemos verificar ella puede verificar quién quién es ese en internet entonces consulta la tabla de bgp de raip y ve que hay cuatro anuncios distintos de mi as que es configurado reciente un barra 40 un barra 48 tenemos un ipv6 un barra 22 un barra 24 un ipv4 qué roas que yo debería configurar para internet este es un tema que estamos aprendiendo en realidad entonces qué sería un mundo ideal un mundo ideal sería todos los anuncios que estoy haciendo en internet bueno para todos estos anuncios deberían tener un robo a que los validara y todo lo que yo no divulgo debe ser invalidado por el rpk entonces entonces ese sería obviamente el mundo ideal cómo puedo hacer crear esta situación acá en krill estoy viendo los cuatro anuncios acá supongamos que esto es de hecho lo que yo debería divulgar lo que yo debería divulgar en internet si alguien quiere divulgar una ruta más específica u otro anuncio yo no quiero que eso se valide porque yo solo voy a hacer estos cuatro anuncios que están acá entonces qué hago en krill voy a en el más hago clic me abre este cuadro con las informaciones referentes al bloque a la s y entonces hago clic en confirmar entonces se crea en un robo un robo con referencia a ese anuncio de la tabla bgp en el mundo ideal qué haría yo para cada anuncio en mi tabla bgp genero un roa ahí con eso impido que haya imprevistos en mi tabla bgp pero cuál es el pero acá no me puedo olvidar que cada vez que hago una alteración un cambio en mi tabla bgp por ejemplo quiero anunciar algo distinto algo más específico u otra cosa entonces tengo que recordar de que tengo que crear un roa para ese aviso si no se va mi rpki lo va a invalidar entonces el pero de esa configuración es que siempre que yo vaya a alterar algo en mis anuncios debo alterar también esto acá en la tabla de krill de los roas se entiende acá ya podemos ver si yo creé el primer anuncio bueno eso invalida el segundo porque porque no encontró ningún roa que validara ese segundo anuncio entonces si yo quiero que los dos sean válidos necesito crear dos roas si creo un segundo roa acá listo ahí ahora tengo mis dos anuncios validados si hago un tercer anuncio con un barra 48 no creo un roa y va a ser invalidado también en el momento de la validación entonces necesito crear necesitaría crear un otro roa con referencia a ese tercer anuncio entonces cada vez que uno va a hacer un anuncio adicional hay que tener en cuenta que hace falta un roa específico para ese anuncio pero esto da mucho trabajo hay como dejar un intervalo de redes como para que pueda validar y si necesito cambiar el anuncio en la tabla BGP eso no sea invalidado por el RPKI es posible si uno mira acá en las informaciones de anuncios de los roas que tenemos el número de AS el prefijo tu prefijo y el largo máximo el tamaño máximo que es esto ese es el intervalo que uno quiere validar en estos anuncios entonces lo que dice es cualquier cosa que sea 168 181 punto cero barra 22 dos cero cero barra 22 es válido hasta todo lo que sea hasta barra 22 es válido lo que no no es válido entonces esas son las informaciones que se roa nos da tiene que ser de ese AS tiene que ser esta barra 22 y si es algo más específico o alguien con un AS distinto a este va a aparecer como inválido en el momento de la validación que es lo que puedo cambiar acá puedo cambiar por ejemplo y poner un largo máximo sería un barra 24 y que lo que digo entonces con esto que cualquier cosa que esté dentro de este barra 22 hasta barra 24 dentro de ese barra 22 por el RPKI voy a considerarlo válido entonces confirmamos para que vean lo que lo que sucede solo este este único roa logra con este único roa validar los dos anuncios porque el barra 22 es parte de ese roa y ese barra 24 también es parte de ese roa porque están ambos dentro del intervalo que establecí en el roa si yo cambio mucho mis anuncios esta es una posible solución que no da tanto trabajo como la anterior ¿cuál es el problema de esta forma de configurar el roa? una vez que el roa valida el anuncio no hay como invalidar luego entonces vamos a suponer que yo divulgo un barra 24 entonces aparece otro anuncio barra 24 mío pero que no soy yo el que estoy haciendo algún otro lugar está anunciando ese barra 24 con ese roa va a verificar y va a decir bueno es parte de ese intervalo sí pero si si el otro está falsificando el número de AS por ejemplo aparece ese AS anunciando el barra 24 va a decir ¿puede? sí puede esto RPKI lo va a permitir pero no si uno subió entonces esta regla acá dentro del CRIL no hay como invalidar un barra 24 específico no hay un roa que diga no este no puede uno puede decir estos sí pueden y estos los demás no pueden pero si cae dentro de la categoría que puede que dice puede no es no es posible validar después entonces uno puede agregar cientos de roas y pasaría pasaría esto sucedería esto entonces podemos hacer el test vamos a hacer esta prueba tenemos un barra 24 y digo bueno quiero invalidar esto o crear un roo específico para este barra 24 entonces hagamos hagamos esto vamos a cambiar acá un barra 24 bueno de un barra 24 hasta este barra 24 y vamos a insertar él no lo deja no lo permite porque dice no tiene sentido como esta regla no tiene sentido porque la otra regla ya abarca esta regla que estás creando entonces no hace falta crear reglas específicas no solo no hace falta él no permite otras cosas importantes que tenemos que donde tenemos que poner atención hay validación de lo que yo estoy creando como roa sí hay tomamos el barra 22 por ejemplo entonces nos dice bueno acá ya estoy configurado ya sé ya voy a tratar de voy a tratar de anunciar un robo de otra persona de cualquier otro bloque por ejemplo el 200 anuncio 200 1 2 3 punto 20 punto cero barra 22 quiero anunciar el robo para mi AS para invalidar el anuncio del otro puedo hacer eso yo confirmo y miren lo que pasa no logro hacerlo porque Krill hace esa validación entonces solo uno puede publicar el robo en relación a sus propios bloques si quiere hacer eso para bloques que no son tuyos no va a ser posible pero que lo que sí se puede hacer es publicar un robo de otro AS validando por ejemplo una AS 6 2 4 5 6 hago la confirmación y me deja esto lo permite entonces acá crie arroba una AS 6 4 5 6 que es lo que quiere decir cuando crie esta situación tanto el AS 6 1 5 8 0 como 6 6 2 4 5 6 pueden anunciar este barra 22 esto lo puedo hacer dentro de rpki puedo anunciar un robo permitiendo que otros AS divulguen mi bloque de IP y porque eso es importante a veces soy el cliente de alguien alguien que me está anunciando por internet no soy yo el que hago el anuncio entonces no va a aparecer como mi AS en ese caso si uno tiene esos clientes esa situación de clientes que uno anuncia por los clientes entonces va a necesitar tener esa posibilidad en Krill que permita que otros AS anuncien tu bloque eso es posible hacer o si también utilizas otras herramientas dentro del AS que utilizan otros AS o si uno es un AS que en realidad son varios AS o ASN y hace falta y necesita validar para que el bloque sea anunciado por todos hace falta poner eso en el robo esto no invalida mi primer robo cualquier persona que anuncie como ese AS que he mencionado es válido y si anuncia el segundo también es válido son cosas que logramos hacer en el Krill si necesito excluir eliminar algún robo simplemente voy acá en el símbolo del en el basurero la papelera y lo lo remueve entonces además después tengo que pasar todo eso para el NickBR para que los validadores puedan consultar puedan consultar la información actualizada entonces no confíen en el proceso para hacer algo inmediato por ejemplo hay un hay un ataque y uno decide anunciar para mitigar el ataque no no va a funcionar porque hace falta que pase un tiempo para que los validadores conozcan ese ROA esto es para configurar antes para evitar futuros secuestros de bloques esta situación es la que esperamos tener en el Krill ¿está bien? creo que la parte de configuración de Krill era lo que quería mostrarles no hay mucho secreto como pudieron ver la instrucción de ellos es muy clara de cómo instalarlo cómo se hace la configuración la parte más complicada es lo que quiero publicar en el sistema RPKI cuáles son los ROAs que quiero publicar entonces acá Krill nos ayuda consultando la tabla BGP pero puede crear alguna confusión si uno no sabe lo que eso significa si uno no sabe de dónde desde dónde vienen los anuncios a veces uno tiene los anuncios equivocados en internet entonces eso va a aparecer acá en la tabla y esto es algo importante que se debe verificar y entender bien lo que se está haciendo lo que está haciendo en los avisos los anuncios de BGP justamente para poder configurar los ROAs dentro del sistema de tu sistema creo que es esto si queda alguna duda pongan en el chat que después podremos entonces leerlas y contestarlas buen día para todos bueno como Eduardo comentó anteriormente yo soy Carlos Ortiz y trabajo como desarrollador de software en la CNIC como él bien comentó la idea es yo voy a estar hablando sobre la implementación en modo hosteado de RPKI ya él explicó los conceptos bases de RPKI Tiago estuvo con el modo delegado y yo bueno estaré mostrándoles cómo operar con el modo hosteado en la plataforma Milagmit para ver cómo operar acá dentro para ello estaremos viendo un poco de resumen de los conceptos de RPKI y hablar brevemente sobre algunas cosas de las que ya comentó Eduardo pero que vale la pena recalcar y enfatizar en estos conceptos para luego cuando lo damos en la práctica entender mucho mejor todo lo que se ve teóricamente y bueno luego entraremos directamente en la plataforma Milagmit a gestionar RPKI gestionar certificados cómo crear los certificados cómo actualizar y revocar estos certificados y finalmente veremos cómo cómo realizar la gestión de robas cómo crearlos en esta plataforma hostiada y bueno al final iremos un paso más allá y realizaremos una práctica donde crearemos los robas y realizaremos la validación por algunos validadores así vemos el ciclo de cómo el validador muestra y trae los prefijos y cómo muestra la validez de los mismos bien cosas importantes para mantener en mente sobre RPKI bueno básicamente RPKI como dijo Eduardo anteriormente básicamente lo que busca RPKI es certificar la autorización a utilizar un recurso de internet es basado en el modelo jerárquico de asignación de recursos como él mostró toda la cadena en que se basa RPKI por medio de los RIRS y hace uso de certificados digitales X509 versión 3 que a diferencia de los otros certificados digitales este tiene extensión a recursos de internet como IPv4 IPv6 y ASN además este tiene fechas de validación no cuenta con información de no es importante saber quién información de identidad pero lo que importa es los recursos en el certificado y las fechas de validez y la clave pública en el certificado y bueno finalmente en RPKI lo que hacemos es generar objetos firmados digitalmente para soportar la seguridad del enrutamiento los ROAS los ROAS como Eduardo mostró básicamente los ROAS son texto plan con un formato específico donde declaro un ASN y los prefijos que yo voy a publicar o lo que estoy denunciando básicamente es eso firmado lo que tengo en un ROAS y bueno en RPKI los RIR o la CA genera un repositorio público íntegro que puede ser accesible o por RSIN o por RDP donde se publican todos los objetos toda la información generada en RPKI como lo son certificados ROAS manifiestos manifiestos son es una declaración de lo que está publicado con lo que yo tengo declarado en el manifiesto y las RL que es el listado de certificados revocados de una entidad certificadora y bueno lo importante es saber que por medio de RPKI tenemos información segura sobre quién es el AS autorizado a originar una ruta básicamente estos son los conceptos importantes que aparecen en RPKI y vale la pena enfatizarlos y bueno entramos en la parte del modo de implementación como bien Eduardo lo comentó anteriormente existen dos modalidades el modo hosteado que es el que provee el ACNIT a través de la interfaz web también proveemos el modo delegado pero yo voy a explicar específicamente el modo hosteado que vemos en la parte izquierda en donde el ACNIT genera las claves privadas y públicas del cliente y las almacena además el certificado de recursos es emitido por el ACNIT y las organizaciones realizan operaciones en una interfaz web a demanda básicamente el cliente ingresa a la interfaz web del ACNIT y crea certificados crea los ROAS y bueno básicamente ese es el flujo de funcionamiento y bueno por otra parte el modo delegado que yo lo explicó explicó Tiago en donde está la parte aparece el protocolo UpDown donde en este caso la CA del ACNIT vendría a estar como padre y el hijo de esta CA sería por ejemplo el NIT VR que está implementando UpDown con nosotros en donde el NIT VR tiene un certificado firmado por la CED de la ACNIT además ellos almacenan su clave privada ellos se hacen cargo de su clave privada como bien lo comentó Tiago anteriormente y además ellos deben desplegar RPKI con la modalidad hosteada o delegada como lo mostró Tiago ellos lo despliegan a través de la modalidad delegada y sus clientes de igual manera y finalmente ellos generan un repositorio de igual forma íntegro seguro y no repudiable con toda la información generada en RPKI básicamente bueno estos son los conceptos y los modos de implementación que ya lo hemos visto pero bueno vale la pena enfatizar todo esto ahora ¿qué vamos a ver? vamos a ver la práctica vamos a ingresar a la interfaz de Milagnic que se las voy a colocar por acá un momento vamos a ver un momento acá entonces ¿qué queremos hacer? vamos a primero ingresar a Milagnic vamos a en una primera etapa vamos a generar los certificados y los ROAS dentro de la interfaz hosteada luego iremos un paso más allá iremos a actualizar el repositorio de RPKI de 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 este se genera cada 30 minutos pero forzamos la generación para ver la información reflejada para que se actualice esta información y finalmente vamos a validar esta información con algunos repositorios como son el de Ripe NCC Validator el Routinator que es de la de la empresa NLL Labs como comentó Tiago anteriormente y Forvalidator que es una iniciativa entre NIC México y LACMIC entonces estaremos probando con estas herramientas la información generada en RPKI si vamos a si ingresamos a la interfaz hosteada de LACMIC vamos a probar con un usuario un momento bien acá ya estoy dentro de la interfaz de mi LACMIC y necesito dirigirme a la parte de servicios y en RPKI voy a poder ingresar a la gestión de RPKI como yo no tengo nada creado con este usuario con este cliente de RPKI en en MilagMIC acá me aparece un primer panel donde yo debo crear el certificado de recursos que nombré anteriormente este certificado con los recursos que yo poseo con los recursos ASN y directores IP que yo poseo para darlos de alta a través de este certificado acá simplemente debo confirmar y acá ya yo tengo un certificado creado en MilagMIC una vez creado este certificado que debo yo hacer bueno me aparece este panel con ROAS crear ROAS y gestión de certificados al final vamos a ver cómo gestionar este panel vamos a actualizar el certificado y revocarlo para ver el funcionamiento de este panel ahora lo que vamos a hacer es crear un ROAS ya ya generé el certificado ahora el otro paso es generar ROAS entonces vamos a a colocar acá por ejemplo ROAS cliente 1 acá vamos a colocar un AS número de sistema autónomo tengo unas fechas de validez hasta cuándo va a ser vigente esta ROAS y acá veo que tengo un campo de texto donde me sugiere me da un ejemplo de cómo colocar los prefijos y me coloca los recursos que yo tengo asignados y con los cuales puedo crear ROAS entonces acá yo voy a comentar esto a descomentar esto un momento por acá bien vamos a crear esto aquí vamos a quitar esto y vamos a crear un ROAS por ejemplo para este recurso que tengo por acá que pertenece a esta organización y voy a crear un ROAS un ROAS incluyendo este otro recurso entonces una vez que yo coloco el nombre del ROAS coloco el sistema autónomo y establezco cuáles van a ser los prefijos de este ROAS continúo y lo doy guardar y ya se me genera un ROAS en el sistema ya tengo un ROAS creado con el prefijo 210 62 0 barra 23 hasta un 24 o sea que en ese rango va a operar este este ROAS que estoy creando por medio de este y el bloque IPv6 es este prefijo que tengo acá bien ya genera el robo ahora vamos a volver acá a la que tengo acá un momento bien ya genera el robo como bien les dije estamos en esta etapa de gestión RPKI ya creamos el robo ya tenemos esta información creada ahora que vamos a hacer vamos a disculpa Carlos no vemos tu pantalla no la hemos compartida ahí se ve ahora sí perfecto bien les comentaba que bueno ya estuvimos en esta etapa de gestión de certificado de recursos y la creación de ROAS ahora vamos cuál es la siguiente etapa vamos a actualizar el repositorio RPKI de la CNIC para actualizar esta información y luego posteriormente por medio de los validadores poder obtener esta información y validar las rutas anunciadas vamos a actualizar este repositorio por acá un momento empezamos a esto tomó un tiempo bien vamos a esperar que esto se actualice por acá y bueno mientras vamos a ver bien esto acá entonces bueno mientras eso se actualiza estamos en esta etapa este vendría a ser RPKI el REAR LACNIC con el sistema RPKI acá estamos generando el certificado generamos el ROAS y ahora estamos actualizando el repositorio en esta etapa ¿cuál es la etapa posterior? bueno por medio de los validadores sea el FOR sea write NCC sea el Routinator accedemos al repositorio por medio de R-Sync o por medio de R-R-DP en este caso lo vamos a hacer por R-Sync y vamos a traer esta información al validador el validador procesa esta información valida las rutas y genera la cache que luego posteriormente por medio de R-T-R va hacia los routers y bueno va hacia internet a propagar las rutas a ver un momento en que estado está la actualización ahí está bien ahí terminó la actualización entonces ahora vamos a vamos a empezar con el validador de Ripper yo tengo instalado en mi máquina el R-NCC validator en su versión 3 luego más adelante les voy a mostrar un link donde se muestra cómo instalar estos validadores son unos pasos sencillos y los comandos a correr para levantarlos entonces yo tengo el validador acá y voy a levantarlo previamente yo yo agregué porque esto lo estoy probando en una plataforma demo de RPKI entonces para que el validador funcione él al principio cuando lo descargas te baja los Trash Anchor de de los Rears y bueno el de ARIN tienes que aceptar un disclaimer y y y te baja ese tal lo que se llaman los tal Trash Anchor Locator para este caso yo me descargué de la plataforma demo el tal el archivo tal y lo coloqué directamente dentro de este validador como en los otros para poder realizar el ejercicio de validación acá está corriendo el validador actualizando y vamos a ingresar a esto yo lo tengo corriendo en este puerto se puede cambiar tiene un archivo de configuración donde puedes cambiar esto que también el link que veremos más adelante te muestra la documentación de cómo de cómo hacerlo entonces si vemos estamos en interfaz del validador de RIPPE y únicamente me muestra este repositorio que es el de la plataforma demo que yo tengo configurado entonces si yo ingreso acá me muestra que tengo un repositorio accesible por rsyn que lo pude descargar y que tengo todos estos objetos acá vigentes vamos a buscar específicamente este que creamos anteriormente vamos a colocar en rojas acá ya tengo el roja este creado que se lo trajo el validador del repositorio y si vamos con la otra con la otra el otro prefijo vemos que tengo el otro prefijo con el largo máximo especificado en el roja para ambos casos en este caso es el el prefijo IPv6 barra 46 con largo máximo 48 como lo vemos acá sí vamos a chequear esta ruta bien esto es porque bueno esto es en la plataforma demo pero estos anuncios esto se está anunciando por medio de este ACN y no es el correcto pero lo que tenemos es que ya tenemos el roja creado directamente en el validador se trajo los rojas directamente acá vamos a revisar esto vamos a revisar esto directamente en en el validador de 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 rutinator igualmente esto los tres validadores que vamos a utilizar estos están en el estos están en el en el link que vamos a ver más adelante donde veremos cómo es esta instalación acá simplemente vamos a correr el comando de para correr rutinator vamos a colocar esta variable en torno acá un momento y vamos a correr el comando para levantar krill para levantar rutinator el validador y que se traiga toda la información del repositorio rpki que me imprime esto esto me imprime toda la información de rpki del validador si ahora me queda la duda porque creo que lo publiqué por el asn déjame buscar acá este este acá un momento vamos a chequear acá si buscamos el me imprime un listado de asn y rutas anunciadas y que sean válidas si vemos acá tengo el el robo que cree con el prefijo y el largo máximo si veo para el otro el otro el otro bloque vamos a bajar este un momento si busco el otro bloque veo que tengo un el robo 28.000 con el prefijo 201 13 c7 barra 46 con largo máximo 48 entonces acá ya yo tengo dos he corrido dos de los validadores estos dos los tengo en mi máquina y vemos como la información o lo que yo genero en RPKI termina yendo al repositorio y finalmente por medio del validador yo tengo esta información y la muestro válida inválida o not found vamos a a a realizar la prueba finalmente con el validador for esto lo tengo una máquina virtual vamos a ingresar acá cuando lo instalas él te crea una ruta por defecto bien acá y vamos a correr el comando para levantar for en modo stand alone y que me imprima el listado de robas en un archivo ccb acá en esta ruta obviamente para todos los casos como comenté para el caso de Ripe y para estos dos casos el de Routine Editor y el de for yo igualmente me bajé el me bajé el el trastancor de la plataforma demo y únicamente está accediendo a esta plataforma tengo que correrlo como su 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 bien vamos a limpiar esto un poco acá si hago un ls veo que ya acá tengo generado el robas.scb el archivo que yo especificé anteriormente si le hago un cap a este archivo veo que me genera el listado de todos los ASN con sus rutas y largos máximos y vamos a ver por ejemplo este prefijo vamos a buscarlo acá vemos que tengo el prefijo con el AS 28.000 y con el prefijo con el largo máximo hasta barra 48 si veo el otro el 200 23 veo que tengo ahora el prefijo IPv4 con un rango desde el 23 hasta largo máximo 24 entonces acá estoy viendo cómo bueno yo genero información en rpki y esto se ve reflejado hacia afuera cómo lo genera al repositorio y luego cómo el validador lo obtiene entonces en esta etapa en esta etapa ya el validador fue por rsyn obtuvo la información del repositorio la trajo y acá genera una caché de validador que luego los routers consumen por medio de rtr y esto termina afectando a internet con los anuncios que se vengan que vengan especificados en la caché del validador y bueno que dado a las reglas que tenga el router bueno pasará a aceptar rutas o a descartarlas en base a la información de rpki ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a hacer lo contrario vamos a a sacar la información generada en rpki vamos a eliminar ese roa creado y vamos a ver vamos a correr otra vez los validadores y chequear que no se traiga más esa ruta y ver si en realidad cuando yo doy debajo en roa ya eso no se está cuando se actualiza el repositorio y luego el validador esto ya no sale más a internet vamos a a proceder en la plataforma de mi like me a revocar el roa acá tengo un mensaje que se revocó exitosamente y una vez revocado el roa ¿qué debo hacer? bueno tengo que volver a correr el repositorio para actualizar estos cambios entonces yo ingreso acá a la plataforma administrativa en esta plataforma demo y le doy actualizar acá está actualizando vamos a esperar que esta actualice mientras voy a chequear para luego crear otro roa en el validador bien bien perfecto bueno vamos a esperar que esto corra para hacer el ejercicio este que dijimos anteriormente y luego vamos a ver otra parte dentro de la plataforma RPKI donde se muestra el listado de prefijos de tu organización y como se está viendo con que estado de validez se muestra esa información si ven acá estos son los comandos que corrí pero luego vamos a ver en un link más adelante donde ingresas a como bajarte como descargar los paquetes relacionados a cada validador y como levantarlos estos son simplemente los comandos para levantar ya acá terminó de terminó de correr el validador y ahora yo voy a déjame limpiar acá vamos a abrir una ventana acá voy a ingresar al validador de rutinator momento para establecer acá como todo esto lo tengo en mi máquina estoy corriendo bien y vamos a levantar nuevamente y ver qué información me trae el rutinator bien como estuve chequeando anteriormente un momento bien vamos a chequear el prefijo en el validador de rutinator a ver como vemos ya no aparece más en el validador y hace información como le le di de baja de RPKI del sistema hosteado de RPKI de la CNIL luego actualice el repositorio nuevamente y finalmente cuando el validador vaya y accede al repositorio RPKI de la CNIL en este caso cuando ve ya no encuentra más esta ruta y ya no tiene ninguna entrada generada en las rutas generadas de ASN y prefijo igual para el caso del otro bloque que teníamos acá el bloque IPV6 vamos a chequearlo bien no aparece este bloque si lo hacemos en el validador for vamos a hacer lo mismo simplemente vamos a acá teníamos el archivo ROA generados anteriormente vamos a eliminar este archivo y vamos a correr el comando nuevamente y esto me va a generar un archivo con ROAS válidas y vigentes y acá terminó según LS veo que tengo el archivo creado acá vamos a hacerle un cap de roas .csv acá tengo todo generado nuevamente voy a preguntar voy a buscar si tengo veo que no lo tengo no se lo trajo tampoco y finalmente vamos a hacerlo con este prefijo tampoco entonces ya de los dos ya no tengo las rutas que quité al revocar el ROA en interfaz hosteada finalmente lo que vamos a hacer es ingresar al tercer variador que es el de RIP vamos a darlo de baja un momento por acá no estoy corriendo para que se mantenga activo voy a limpiar un momento la caché del validador bien yo lo tengo instalado acá localmente voy a limpiar los archivos que él genera donde genera la caché voy a limpiar lo que guardó el repositorio anterior si tengo todo nuevo esto obviamente que tiene un archivo de configuración con parámetros de tiempo de actualización de limpiar y demás que bueno están configurados pero por por temas de práctica del tutorial los borro manualmente para agilizar la práctica entonces vamos a una vez borrado esto va a tener que bajar todo nuevo y generar todo de nuevo vamos a levantar esto esperando correr y bajar a acceder de nuevo por el repositorio y traerse todos los objetos ahí está corriendo bien está terminando de actualizar vamos a ingresar a la interfaz para verificar que los robas que yo había creado ya no se encuentran vigentes bien vamos a ingresar acá a ver local post 8280 bien veo que tengo 5401 objetos descargo el repositorio bien y si voy a chequear en la parte de robas si voy a chequear el roa específico que creamos anteriormente veo que no hay ninguna entrada relacionada a ese roa porque nuevamente como lo dije borré esa entrada entonces acá estamos viendo como cuando generamos la información de RPKI afectamos cuando se corran las cosas y se actualicen ajustamos terminamos afectando lo que se publica en internet si buscar este roa tampoco lo consigue entonces acá hicimos el ejercicio de generar los roas actualizar repositorio y por medio de los validadores chequear que los roas se estén visualizando la validez mostrada en el validador por ejemplo el de RIP esto trae información de los de los anuncios actuales o sea de productos de reales por así decirlo entonces mostrará alguna validez errónea o no porque yo estoy probando con datos en la plataforma demo entonces por ello la validez puede afectar ahí pero bueno el ejercicio que quería mostrarles era esto de cómo nosotros tan fácilmente podemos venir a la plataforma de Milagni y crear esta información acá si volvemos a la parte de robas podemos ahora que revocamos el anterior creamos otro por ejemplo el 28001 por ejemplo y vamos a crear con vamos a agregar los mismos anteriores y vamos a dejar otros vamos a dejar este y vamos a quitar este también bien y acá tengo un nuevo roda creado con tres prefijos y sus largos máximos y bueno yo además acá puedo editar esta información puedo editar el roda si así lo deseo si quiero agregar un prefijo nuevo si si vamos a agregar acá otro prefijo el anterior por ejemplo entonces tengo el roda editado con los cuatro prefijos si por ejemplo necesito crear otro roda con otro ASN pero con prefijos similares a esto puedo tengo la opción de duplicar donde puedo simplemente editar el ASN y bueno me genera un roda idéntico al que ya tenía acá que leí donde no vengan bien entonces si y bueno acá finalmente tenemos el revocar que hace lo que vimos anteriormente bien finalmente otra cosa interesante acá es la gestión de el certificado como tal en RPKI básicamente acá te muestra la información de este certificado el serial los recursos que tiene este certificado IP4 IP6 y ASN información de publicación la fecha de validez y puedo actualizar este certificado por ejemplo si tengo más recursos ahora puedo ir acá y actualizar este certificado para que me genere un nuevo certificado con los recursos que me adhirieron por ejemplo o si ahora tengo menos recursos hago lo mismo vengo acá simplemente comienzo este proceso y esto me termina actualizando el certificado que termina luego actualizando ese repositorio y luego actualizando todo lo que tenga que actualizar sea nuevo prefijo si tienes nuevo si tienes bien y vamos a vamos a dejar la parte de revocar el certificado para la última parte para mostrarles otra cosa interesante que tenemos acá en Milagni es el reporte o estado de RPKI te muestro un disclaimer de cómo funciona esto y bueno básicamente acá lo que hacemos es nos bajamos una vez al día los dumps de anuncios de GDPR y por otra parte nos bajamos la información de las pruebas generadas por un validador y verificamos los prefijos de la organización verificamos el estado de validez de los prefijos de la organización con esta información que nos descargamos entonces en base a eso mostramos el estado de validez de los robas este es un caso si por ejemplo da not found o es inválido el el roba te va a mostrar la sugerencia de corregir el roba de crearlo pero mejor dicho de crearlo y si presenta alguna falla de que es inválido el roba o algún otro criterio establecido acá en esta interfaz te va a mostrar el corregir este roba no lo crea directamente sino que te da la opción de corregirlo sea porque el ASN es inválido o sea porque hay unos más no coincide la ruta entonces tú vas a tener la opción de editar este roba acá y corregirlo entonces básicamente lo que te va a mostrar es que bueno esta información se actualiza una vez al día puede estar desfasada y te da la opción directamente de crear el roba ese que estabas corrigiendo anteriormente acá por ejemplo le puedes crear cambiar el AS guardar y bueno ya tengo otro roba creado por el AS 28000 generado la interfaz vamos a hacerlo vamos a hacer el ciclo nuevamente para generar esta información y cerrar ya esta parte de validación con los validadores vamos a hacerlo por tercera vez aquí mientras corremos esto vamos a la a ver a la presentación bien entonces ¿cuál es la validación hecha en valga la redundancia en los validadores o qué es lo que se busca validar cuando obtienes la información de RPKI básicamente lo que verifica son las fechas de validez sea de certificados y demás generados verificas las firmas verificas el camino de firmas hacia el ancla de confianza que el certificado que el certificado por ejemplo con el que estamos tratando no aparezca en la lista de certificados revocados esto es importante cuando se realiza esa validación porque no tiene sentido tratar con un certificado que está revocado y bueno que la lista de certificados revocados esté vigente es importante también y además que haya coherencia entre manifiestos y publicaciones como dije anteriormente manifiestos es una declaración de las cosas que yo declaro que voy a generar con lo que en realidad está generado en el repositorio entonces no sé por darles un ejemplo como que yo tuviera una lista del supermercado con mucho sistema voy y hago las compras vuelvo a casa y por medio de esta lista yo verifico ah bueno acá tengo todo lo que tenía en el listado está todo ok así funciona el manifiesto si hay más cosas se genera un error si hay menos cosas se genera un error porque hay una discrepancia entre lo que yo dije que está publicado y lo que realmente está en el repositorio bueno básicamente la inclusión de recursos que usted eso hay vigente y que sea recursivo hasta llegar a un ancla de confianza es decir él empieza la validación y llega hasta el ancla de confianza que es el trasancor como lo vimos anteriormente es lo que yo me descargué para realizar la validación en los validadores este es un certificado auto firmado y por medio de él se genera todo el árbol de todos los objetos generados en RPKI entonces bueno vamos a chequear que esto ya corrió por acá bien esto lo vamos a bajar vamos a limpiar esto un momento perdón bien vamos a levantar el 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 validador vamos a hacer lo mismo en el for vamos a remover el archivo de robas que teníamos anteriormente y vamos a generar el nuevo vamos a chequear primero vamos a borrar esto de acá ya el de rico está corriendo vamos a hacerle un cap al nuevo archivo generado si me voy a ver que fue lo que había creado un momento tengo este prefijo por acá vamos a chequearlo en for momento perdón a ver si termino de correr el aliado bien acá tengo el prefijo 210 62 23 con largo máximo 24 y bueno así con el otro robot para chequear cada uno vamos a chequear algunos de los prefijos que se establecieron en el robot y bueno acá tengo el otro 23 con largo máximo 23 vamos a chequear esto en 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 interfaz de de RPKI de de RIPPE y si vamos a la parte de robots vamos a chequear por ejemplo este acá tengo un robot generado con barra 23 con largo máximo 23 y bueno vamos a ver el otro ejemplo por el IPv6 por ejemplo tengo acá bien vamos a chequear por no dejar si bien les dije esto es en demo entonces puede ser que alguna de las rutas porque el validador se trae los dump de que están vigentes en producción pero vamos a chequear por si alguna de las rutas ahí va vemos que este prefijo con este largo máximo y este ASN tiene una ruta válida en los anuncios si lo chequeamos acá es este AS con este prefijo y este este barra 46 con largo máximo 48 está siendo validado acá por medio del roa creado vamos a chequear otro finalmente saber este por ejemplo a ver si está bien acá porque claro necesitas bien pero bueno vemos que para los casos que editamos de información que está vigente de los anuncios los podremos ver acá obviamente si lo corremos en producción todas estas cosas lo vemos en tiempo real y todas las actualizaciones las obtendremos en ese momento vamos a chequear finalmente con el con el validador de bien acabamos un momento vamos con establecer esta variable y termino se me genera los prefijos vamos a chequear la información tengo tantas cosas momento vamos a chequear por ejemplo este bloque creo que tengo creado con el AS 28001 y este bloque y este largo máximo esta ruta pareció válida acá de este robo ha creado acá con el AS 28001 entonces bueno básicamente ya estamos viendo el ciclo de cómo yo genero las cosas en rpki y cómo esto tiene un efecto hacia afuera y cómo consumo toda esa información luego al consumir esa información que es lo que vemos acá los routers basados en sus reglas tomarán decisiones de descartar rutas dejarlas aceptarlas o bueno todas esas reglas que se aplican a este nivel entonces ya pasamos por esta etapa pasamos por esta y bueno ya acá vendía el consumo de la información que es lo posterior a toda la validación previa y bueno básicamente vamos a agrandar la presentación para la instalación de los validadores es este link que les comentaba acá vamos a ver si lo abrimos acá es este link que les mostraba acá de Ripe donde muestra por ejemplo si quieres instalar el routinator acá está el paso a paso de cómo instalarlo cómo lo debes hacer setear variables de entorno y cómo instalar los paquetes y finalmente cómo levantar el krill básicamente es eso cuando te descargas la mayoría de estos validadores te bajas el trash anchor de estos el diarín como te dije tienes que hacer un paso previo para poder que te lo baje y finalmente lo terminas corriendo ejecutando luego está la parte del rtr en este validador y bueno así tenemos el derripe también el paso a paso de la instalación que lo tienen acá en este link si acceden a la presentación y van a este link van a poder obtener este paso a paso y finalmente tenemos otro otra de las opciones es el validador opto rpki y de igual manera descargas el paquete y corres los comandos para a veces que acá se descargan los textiles directamente el de lacnic el de apnic el de lacnic el de afnic y el de rin y bueno finalmente tenemos el proyecto for que es eso es seguir el paso a paso y tener corriendo los validadores para hacer pruebas locales y demás vamos a la presentación bien y acá tengo unos enlaces que son los que les quería mostrar además que son estos que están acá son unas herramientas que tenemos desde lacnic para ver cómo se ven los anuncios si yo quiero por ejemplo ver los anuncios de una organización de lacnic por ejemplo si me pongo uila en el lacnic tenemos esta herramienta que nos muestra el estado de validez de los bloques que nosotros tenemos con respecto a los anuncios que se están realizando y los obviamente creados previamente acá tenemos que estos son válidos y esto es inválido si mal no recuerdo era por el ASN que daba la invalidación entonces de esta forma podemos chequear acá la validez respecto a tu prefijo como se está mostrando igualmente si coloco un prefijo o sea vamos a chequear acá me muestra la validez del prefijo específico de igual forma tenemos un visualizador de los objetos generados en RPKI podemos seleccionar el archivo directamente por acá con estas extensiones .roba .ser .manifiesto o .crl o directamente podemos por ejemplo vamos a utilizar el que tenemos acá colocando la ruta de acceso al repositorio de ese objeto vemos que se nos muestra un panel informativo con todo lo que contiene ese certificado con la clave pública de más información cuál es la firma de este certificado quién lo firma el SIA dónde está el manifiesto del SIA dónde está el repositorio y demás esta herramienta te permite esto bien y finalmente para por acá tenemos el roa .visar que básicamente como vimos es de milagny el roa en la parte de estado rpki te sugiere de acuerdo a algunos criterios la creación de roa si no lo encuentras te sugiere que lo crees o si es inválido también y luego si hay eso pues es inválida te coloca de acuerdo a un criterio que lo crees vamos a chequear acá por ejemplo en el acnip está cargando bien él te va a mostrar acá de acuerdo a lo que le coloque allá en este caso fue la organización él te muestra acá que para este prefijo crearlo con este largo máximo para esto crearlo de esta forma y así te puede mostrar las diferentes opciones de acuerdo a tus asn que tengas y los prefijos y lo que tú estés anunciando y la otra forma de hacerlo a ver es bueno colocando el prefijo vamos a chequear acá me muestra bueno tienes esto con este largo máximo esa es la sugerencia que él me da bien bueno estas eran las herramientas y ya para finalizar a ver bien bueno estas eran las herramientas y bueno con esto ya estaríamos finalizando el tutorial lo que quería mostrarles era eso como yo genero la información en la interfaz hosteada de mi lagnik y como esto va a parar al repositorio y posteriormente a los validadores para que la información sea validada y bueno aceptada o descartada de acuerdo a la validación hecha si tienen alguna consulta colóquenlas en el chat y bueno gracias gracias Carlos tenemos tres consultas tres preguntas en el chat no sé si preferís que yo te las lea o un momento déjame buscarlo acá acá tengo el chat bien todo leo acá bien bárbaro todos los ISPs deberían tener la pregunta es en español todos los ISPs deberían de tener implementado RPKI por más pequeño que sea esta pregunta la hizo Enrique Ávila Enrique te comento si en realidad al ser un ISP y generar rutas tú deberías utilizar RPKI porque podría ser víctima de bien sea un hijacking o pueden utilizar tu ASN para generar información errónea entonces si deberías hacer uso de RPKI si fueras por ejemplo un cliente de un ISP bueno tú le puedes solicitar a ese ISP que te cree un juego específico con tu ASN pero en este caso al ser un ISP vale la pena que se implemente RPKI no sé si ustedes quieren responder alguna de las preguntas Eduardo y Tiago que los veo si quieren responder adelante estamos tres para eso o si quieren complementar adelante la voy a complementar cuando uno utiliza RPKI para un tema de publicación recuerden que las demás instituciones no van a robar el prefijo entonces uno tiene esa garantía por el RPKI entonces creo que es muy importante por más pequeño que sea el ISP es importante que trabaje con RPKI y solo va a funcionar si todos lo utilizan si no hay la cooperación de los demás no va a funcionar Tiago no sé si voy a pasar a leer la segunda pregunta la pregunta es en español y la realizó Luciano ¿cuáles son las acciones recomendadas a tomar con las publicaciones con validation not found e invalid? dado el bajo porcentaje de aplicación y los posibles errores que se podrían cometer por falta de experiencia muchas gracias voy a contestar algo importante creo que mucha gente la mayoría tiene miedo cuando hablamos de RPKI y si sucede algún si ocurre algún problema en el servidor y si los anuncios vencen por ejemplo en realidad si si sus ruas fueron invalidadas es como si no estivesse más en RPKI entonces se fija como desconhecido dentro de RPKI entonces cuando nos valida y no encuentro una rueda específica para ese anuncio es como si no estivesse en RPKI entonces cual es la buena práctica cuando valida esa rueda y no encuentra nada dentro de RPKI hoy la mayoría de las personas todavía no tiene RPKI dentro de la red no tienen eso en la red en RPKI entonces las personas en un futuro tengan en RPKI implementado entonces ahí sí tenga sentido hacer algo con las personas que no lo tienen ahora el inválido o el no válido es tomar un robo explicando que no es el que estamos divulgando y que no se materializó en ese caso se puede aplicar la política hay dos tipos de aplicaciones que tienen las personas o se filtran las aplicaciones que no son válidas o se saca una lista de los que no son válidos pero en la comunidad o sea en la community pero la community no va a ser mucha cosa entonces esas son las cosas que hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con el robo porque si publican un robo equivocado o no lo publican es mejor no publicarlo que publicarlo equivocado si a veces es mejor si se va a hacer errado es mejor no publicar un robo errado porque de acuerdo a las reglas que las organizaciones tengan en cuanto a descartar o aceptar rutas si lo creas inválido pues te pueden invalidar esa ruta y bueno descartar tu tráfico entonces la idea sería hacerlo de forma correcta ya fue respondida voy con otra pregunta la pregunta es en español y la hizo Roger Jiménez Axtel México al generar los robo a nivel operativo se espera alguna afectación en tráfico es decir caída de tráfico bueno solo para responder esa pregunta solo para contestar esa pregunta no debe suceder nada pero si uno publica algo con error uno publica un robo que termina invalidando la ruta uno pierde el tráfico entonces es necesaria esa noción tener la noción de lo que uno publica que está de acuerdo con las rutas anunciadas si uno anuncia las rutas bien dentro de de robo correcto está todo bien entonces de lo contrario uno puede perder el tráfico bien luego tenemos otra pregunta igual de Roger Jiménez la pregunta es en español y dice nosotros ya generamos los roas para uno de dos AS uno de dos AS que tenemos solo que me queda duda en generar los roas para el segundo AS por eso la duda bien Roger bien esto va a depender de si estás anunciando rutas por ese segundo roa en ese caso si estás haciendo uso de ese AS para publicar tus rutas debes crear ese segundo roa haciendo referencia a tus prefijos no importa que tengas esos prefijos en el otro roa simplemente acá estás haciendo referencia a otro AS entonces no no tienes problema por allí puedes crear los dos AS y bueno los dos hacen referencia a ese distinto lo que tienes que ver si en realidad vas a hacer uso de ese segundo ASN para publicar tus rutas bien sigo con otra pregunta de no sé si ustedes quieren leer alguna pregunta yo bien perfecto la pregunta es en español y es de Emanuel Serrano y dice así actualmente tengo un barra 16 con un ROA y RPKI creados anunciados con un ISP pero estamos por modificar nuestro anuncio de BGP en bloques más pequeños por integración de tres enlaces adicionales con el mismo ISP pero en zonas geográficas diferentes requiere crear nuevos ROAS para estos nuevos segmentos voy a contestar esta en el caso para RPKI no existe la geolocalización porque en la validación vimos en el tutorial ahora siempre tomamos las cinco bases de validaciones entonces siempre toman los ROAS publicados en el mundo entero si uno publica entonces se roba en la CNIC las personas de Europa también van a ver las publicaciones independientemente de lo que sea divulgado el anuncio no existe la validación geográfica lo importante es lo que está en el ROAS el bloque el ASN y el prefijo máximo tenemos una pregunta esta pregunta la realizó Carlos Federico Marsari y es en español dice así solamente el administrador de una entidad puede crear los ROAS existe la posibilidad de crear un perfil de operador de red estoy refiriéndome a la gestión desde el portal de Milagny bien esta la respondo yo hola Carlos en Milagny el que puede crear los ROAS es el administrador de la organización y el contacto técnico de la administración son los que pueden acceder al portal de Milagny y crear el ROAS pertinente entonces bueno básicamente esos son los roles si eres el admin lo puedes hacer y si no tienes la opción de tener un contacto técnico que puede operar y crear los ROAS del resto otro contacto sin ese sin ese rol no puede operar RPKI bien y bueno estas serían las preguntas que tenemos no sé si hay alguna más o o bueno si no ya estaríamos con las preguntas ¿sí? 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 ¿sí?